¿Cómo les va? ¿Cómo están? Están un día más aquí en la cocina de Tik, para usted, cocinando, haciendo cositas lindas, cositas nuevas. Aquí junto a mi amigo César Moreno, que me va a acompañar en el día de hoy. Que el programa pasado no estuvo, porque el señor se fue de vacaciones. El único que no sale de vacaciones soy yo. La productora tampoco está, están todos de vacaciones. Y nosotros seguimos aquí por la pantalla del canal 14 para satisfacer todas sus necesidades y para que aprenda cosas nuevas. Como por ejemplo, las del día de hoy. Hoy vamos a hacer, vamos a innovar, porque siempre hacemos a la cocción y estamos aquí pendientes de la cocina, el fuego. Hoy no, yo quiero hoy prepararles otra cosa. Sí vamos a necesitar cocción, pero lo más mínimo. Que en este caso yo ya lo tengo hecho y que usted también lo va a hacer en su casa. Hoy vamos a hacer un poco de cocina italiana. Y vamos a hacer cocina uruguaya. En la cocina italiana lo que vamos a hacer es algo fresco para que usted aprenda una alternativa. El tradicional carpaccio. Yo parlo italiano. Puedo hablar el programa en italiano. Puedo hablar el programa en italiano. O sea, todo un año. Al año no, sino en el año significa. Le voy traduciendo porque me mira con una cara cuando le digo al año. Entiendo. Ah, ah, ¿parla italiano? Bien. Bien, bueno. Entonces, en uno de esos viajes estuve un año viviendo en Italia, en el año 2002, si no recuerdo. 2001, 2002. Estuve todo un año y se aprende muy bien la cocina italiana. Sobre todo se la degusta muy bien. El carpaccio es una carne congelada. Ustedes tienen que saber y tienen que poder interpretar que las carnes no solamente se puede cocinar al fuego, sino que también le podemos dar una especie de cocción, entre comillas, congelándola. Es decir, no vamos con la cocción, nosotros vamos a matar los gérmenes. Pero con el frío, con la congelación, no lo vamos a matar. Es decir, lo que vamos a hacer tendría que ser congelarlo a muchísimos grados bajo cero para que se produzca la cuestión física del calor. Usted sabía que se produce el fuego a través del frío, pero a muchísimos grados de baja temperatura se puede producir con el frío el calor. En este caso, como nosotros tenemos un freezer normal en una casa, no vamos a producir la cocción. Por eso les dije, entre comillas, lo que vamos a hacer es congelar lo que son todos los... la carne y todos los componentes de la carne. Una vez descongelada esta carne, obviamente, todas las bacterias, los gérmenes que pueden poseer la carne, al descongelarse, se reproduce. Es decir, si había un millón, va a tener tres, cuatro millones. Por lo tanto, esta es una comida que se la tiene que comer congelada, por lo menos lo que es la carne. Y de esa manera se la come en Italia y en el resto del mundo. ¿Estamos? Bien. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer el chajá. ¿Le había dicho que íbamos a hacer chajá o no? No, le dije que íbamos a hacer cocina uruguaya. Bien. Lo que vamos a hacer es un pseudo chajá. No va a terminar de ser un chajá. ¿Sí? Les voy a contar, el chajá es un postre uruguayo, netamente uruguayo, que después se importó a la Argentina y se fue cambiando los ingredientes. El chajá va a llevar los ingredientes, como por ejemplo, va a llevar durazno natural, va a llevar un merengue, va a llevar un poquito de bizcochuelo, o en este caso galletitas que usted tenga para que no se ponga así un bizcochuelo, o unas vainillas. Va a llevar crema de leche y dulce de leche. Entonces, como vamos a hacer un pseudo chajá, porque yo quiero que usted cocine con todo lo que tiene en la heladera, en su casa y gaste lo menos posible. Entonces, por ejemplo, lo normal que en una casa santiagueña haya es el dulce de leche. No tanto la crema, la crema hay que ir a comprarla. Entonces, yo hoy no compré crema. Lo vamos a hacer con dulce de leche. ¿Sí? Lo vamos a hacer con vainillas, lo vamos a hacer con los durazno. Entonces, va a ser un pseudo chajá santiagueñizado, ¿cómo dice? Santiagueñizado. Adaptado a nuestro... Adaptado a nuestra ciudad, también a nuestra economía. Y después el carpaccio, lo que vamos a hacer, mire, usted va a utilizar, yo lo voy a mostrar aquí. Mire, vamos a utilizar estos moldes de silicona, en donde vamos a comer sano. La idea es que usted, por ejemplo, zanahoria en su casa tiene, remolacha tiene, aceitunas tiene, limón tiene, choclo, una latita de choclo siempre hay. Y si no hay, no hay ningún problema. Gelatina sin sabor, también la tiene. Agua, por supuesto tiene. En este caso, lo que vamos a utilizar va a ser un pescado. Vamos a utilizar un salmón rosado, que seguramente no lo tiene, lo va a tener que comprar. O puede utilizar también un pedazo de carne. Un pedazo de carne vacuna. Con eso también se hace el carpaccio. Entonces, vamos a hacer un carpaccio acompañado de unas verduras, ¿cómo se diría? Gelatinizadas. Gracias por la palabra. Unas verduras gelatinizadas. En este caso van a ser zanahorias, remolachas y un poco de choclo. Le vamos a acompañar con unas aceitunas que usted las va a saborizar. En este caso yo las saboricé con orégano, un poquito de pimiento de aceite de oliva y limón. Y para el postre, como les dije, el tradicional chaja. Yo les cuento que vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos haciendo el rejunte de todos estos ingredientes. Vamos a ir poniendo a hervir la zanahoria, la remolacha. La cortamos en cubitos para después poder triturarlas con una mixer o con una licuadora. Y en el bloque siguiente, usted mientras va juntando todos estos ingredientes o los que usted tenga en su casa y me va siguiendo el paso a paso, mientras va anotando la cantidad de ingredientes, nosotros vamos a un corte. En el próximo iniciamos a cocinar y va a ver que esto va a ser un plato gourmet, fresco y de lo más sabroso. Chau!